Buenas tardes, soy el padre Roberto Funes Díaz del Movimiento 40 Días por la Vida. Estamos tremendamente sorprendidos porque Dios nos ha escuchado ya. Dos campañas durante 40 días, 80 días en total estuvimos en este lugar, en frente de este abortuario, pidiéndole a Dios que ocurriera lo que hoy tenemos la gracia de contemplar con nuestros propios ojos. Dios nos ha escuchado. El abortuario de Mary Stopp, la transnacional que lucra con la muerte de los niños, comenzó en el 2007 a matar bebés en esta clínica. Aquí han muerto muchos mexicanos y desde entonces hasta la fecha este ha sido un centro de difusión de la ideología de la muerte del aborto. Nosotros hoy sentimos que Dios nos ha escuchado porque estuvimos 80 días pidiéndole a Dios que no mataran a más niños en frente de esta clínica. Y Dios nos ha escuchado. Se han suspendido actividades porque están en contra de la ley humana. La delegación Cuauhtémoc lo certifica y están en contra de la ley de Dios. Están en contra de la humanidad porque han aniquilado a muchos de nuestros mexicanos. Necesitábamos a muchos mexicanos que se murieron en este lugar. Aquí mataron a muchos niños. Le damos gracias a Dios que se ha cerrado. Esperemos que sea definitivo. Los vecinos nos dicen. Creemos que se van a ir para siempre. Para siempre. Ojalá que así sea. Sigamos rezando. Viva Cristo Rey. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!